¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bien, pues el partido lo hemos sacado nosotros, pero evidentemente no hemos hecho ni muchísimo menos el baloncesto que yo quiero y que podemos hacer. Ha sacado el partido el equipo que menos tablas tenía. Nosotros nos ha faltado, todavía nos falta mucho, muchísimo que mejorar en aspectos colectivos y ellos son un equipo que saben jugar muy bien. Saben muchas veces es más importante conocer tus defectos o hasta dónde puedes llegar que conocer las cosas que sabes hacer bien. Bueno, no estoy satisfecho para nada del juego del equipo, que hemos que mejorar muchísimo. Ellos sabían a qué jugar y nosotros no hemos sabido. Hablado de los aspectos colectivos, ¿qué tal han encontrado sobre todo el partido? En el aspecto colectivo. No ha habido aspecto colectivo. Hemos ganado por individualidades y eso ha sido el partido. Demasiadas pérdidas, muchas situaciones de uno contra uno sin sentido. Bueno, hay que mejorar mucho. Pero ya me vale, ya quería tener, ya me vale perder. Necesito perder porque necesito que ellos tengan sensaciones de que esto no va a ser fácil porque yo lo sé desde el principio. Yo lo sé desde el principio. Ellos son, ahora tenemos jugadores muy jovencitos que tienen que aprender a jugar como se hace en Europa, en la Liga Les Platas. Y eso nos va a costar posiblemente más de lo que he pensado. ¿Estás diciendo que no tendría importado tal impulsar el salón al partido, verdad? Para que sirvieran como la opción, no? No, no, no. Te digo que ellos, estamos en un proceso de aprendizaje. Y yo creo que aún ganando, ellos tienen la sensación, exactamente, que la tengo yo, igual que la tengo yo, que no hemos hecho las cosas lo suficientemente bien para ganar. Mejor así que perder, evidentemente. No quiero perder nunca. Mejor es ganar jugando mal que perder, ¿no? Pero sí tenemos mucho que mejorar, ¿no? 21 pérdidas. 15 de ellas de mis jugadores extranjeros. 5, 5 y 5, ¿no? Te dan una idea de que todavía no conocen cómo se juega aquí. Bueno, es trabajo y es mi trabajo. Pero mientras que vayamos ganando, pero no quiero trampearlo. Soy consciente de que no hemos jugado bien, pero hemos sacado el partido, ¿no? ¿Qué ha sido lo que más te han pagado de todo? Pues que entiendo el baloncesto como un juego colectivo. Entonces, cuando no se juega así, cuando mi equipo no juega a nivel colectivo bien, pues me molesta, me molesta mucho. Porque ya hay situaciones de 3 contra 3, más se juega en la calle, incluso hay gente que lo quiere hacer olímpico. Esto es 5 contra 5. Y eso es lo que yo quiero y sé qué es lo que nos va a llevar al éxito. El juego colectivo, el individual, no. Yo me habéis oído muchas veces que a mí los héroes en mi equipo no me gustan. ¿A nivel defensivo? Muy mal. Fatal. Horroroso. Mal en el 1 contra 1. Sin una línea de pase. Creo que físicamente estamos lo suficientemente bien para hacerlo mejor. Y hoy hemos estado muy flojitos. Hemos dominado el rebote. Es lo que nos ha salvado el partido. ¿Eso significa que cuando se cuadre todo, no sé, que pasear por la liga? No, no. Para nada. Ya tengo yo claro que no. Que para ganar siempre hay que sufrir. Siempre se sufre. Yo ya no hablo de ganar, pero yo digo, hablo de jugar bien a baloncesto. Que es lo que quiero que hagan mis equipos. Yo si hoy pierdo y he jugado de cine, vengo aquí con una sonrisa de oreja a oreja. Pero si no juega bien, no me puedo sentir a gusto, no me puedo sentir bien. Pero vamos, que pasearnos, ni en broma, ya te lo digo yo. Y que él se lo piense fuera del equipo, se equivoca. Y el que se lo piense dentro del equipo, es que no sabe, no tiene ni idea de lo que va esto. ¿La pareja de Marco y Medina hoy quizás no ha funcionado? No, el otro día jugamos bien con dos pequeños y hoy no. Bueno, también es cierto que ellos han tenido un nivel de acierto tremendo. O sea, yo tampoco le quito mérito. No todo el mal juego es de mérito de mi equipo. Es que ellos lo han hecho muy bien. Ellos tienen mucho oficio, han tirado con un porcentaje tremendo. Han hecho casi un 45% desde la línea de tres. Y eso dice mucho de ellos. Vienen de ganar. Y estoy seguro que van a ganar muchos partidos. Porque en esta liga se ganan muchos partidos con oficio. Nosotros tuvimos más oficio que los chicos del Prat el otro día. Y hoy no hemos tenido tanto, pero lo hemos sacado. A mí me gusta ser crítico con mi equipo porque es la forma de mejorar. Pero no soy catastrofista. Soy una persona que tiene los pies en el suelo. Sé que queda mucho por trabajar. Y eso es lo que nos queda de la semana y nos valdrá. Pero, evidentemente, hoy no puedo estar satisfecho aunque hayamos ganado. Que tenemos muchas posibilidades de jugar bien en algunos de estos. Claro, porque ya lo hicimos bien en Prat. Lo hacemos en el día a día entrenando. Pero ahora nos falta hacerlo contra equipos que ya están más curtidos que nosotros. ¿Qué te ha parecido la respuesta del público, tanto el número de gente que ha venido como la actitud que ha tenido el público? Te soy sincero, Javi. Yo es que a mí el público de Cáceres me encanta. Pero no tengo ni idea ni cuántos han venido, si nos han animado mucho o no. O sea, es que no me doy cuenta. Una vez que estoy allí metido, no tengo ni idea. Si me dice que hemos jugado a puerta cerrada, es que no me doy cuenta. Pero, vamos, como he estado muchas veces en la grada y he visto partidos así, independientemente de cómo se juega o no, que al final se aprieta, tengo la convicción de que al final el público hasta se lo haya pasado bien, con un final así.